Un Camino Hacia el Destino, 2016, El Mala Gata, 2014, Corazón Indomable, 2013, Simona Irazabal Rafaela, 2011, Elizabeth Jacome Muchachitas Como Tú, 2007, Hermana de Roger Destilando Amor, 2007, Corazones al Límite, 2004, Bárbara Bajo la Misma Piel, 2003, Normala Otra, 2002, Paulina El Precio de Tu Amor, 2000, Mireyates Mujeres, 1999, Miriam El Privilegio de Amar, 1998, Maclovia Esmeralda, 1997, Tania Mi Querida Isabel, 1996, Tú y Yo, 1997, Volver a Empezar, 1994, Soñados Mujeres, Un Camino, 1993, De Frente al Sol, 1992, Guión.